Vamos a brindar, Jimena. ¡Ay, brindimos! Por hacer un programa distinto, en horario distinto a todos. Y por que gane Argentina. Sí, por que gane. Y por lo chelso que me gusta. ¿Te gusta como juega? Me gusta, ¿no? No, como juega no. Bien, después de Brasil, vamos a ver si los invitamos a todos acá. ¿Eh? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Me muero muerta. Espérame que me tuneé un poco. Decime, me tuneé algo. ¿Más te querés tunear? No estoy nada tuneada. Ah, bueno, digo, de los vestimentas. Ah, no, no, me tengo para muchas cosas. Como si tocas el timbre en la casa, tipo, alguien te abra así. Ay, hola, ¿qué tal? Vine.